El segundo término en la letra B es biquintil. Y biquintil es uno de los aspectos menores, que es un aspecto de 144 grados. Corresponde a la suma de dos quintiles, que son aspectos menores de 72. Cuando hablamos de aspectos menores son aspectos que no son ptolomeicos. Los ptolomeicos son conjunción, sextil, cuadratura, trígono y oposición. Luego Kepler desarrolló otro tipo de aspectos. Este es uno de ellos, el biquintil. Aquí lo podemos ver, 144 grados. Este es un aspecto al cual se le da un orbe muy pequeño, se considera que es armónico, que es creativo, pero es un aspecto que no siempre es tan evidente, justamente por ser un aspecto menor. Muchas gracias, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias. Gracias.